Un cordial saludo a ustedes, de parte de la Universidad Cooperativa de Colombia y de su grupo de investigación de la Facultad de Medicina. Es un placer acompañarlos. No sé si ustedes tengan allá la presentación o la compartimos desde acá. Compártala, doctor, para que usted mismo, mientras me poniendo, la pueda movilizar. Perfecto. ¿Ya la pueden ver ahí? Sí, adelante. Muy bien. Entonces, nuevamente dándoles un cordial saludo. Nuestro trabajo se llama Mortalidad Materna y Determinantes de la Salud en el Departamento del Meta. Y nuestro grupo de investigación está conformado por los doctores Meri Giles Vargas, Valentina Montenegro, David Guzmán y Merisa Duarte. Y César García, todos investigadores de la Universidad Cooperativa de la Facultad de Medicina Villavicencio. Buenas tardes para todos. Bueno, para iniciar debemos tener en cuenta que el Departamento del Meta en Colombia, pues, tiene como capital la ciudad de Villavicencio. Aparte de eso, se caracteriza por sus llanuras. Cuenta con 29 municipios. La población, según el último censo del DANE, es aproximadamente de 510.000 habitantes. La temperatura promedio que hay en esta área, en esta región, es de 25 grados. Y aquí, pues, nos encontramos en una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar. Como introducción, debemos tener en cuenta que la mortalidad materna, pues, es un evento de gran importancia para la salud pública. Según la OMS, pues, encontramos que la definen como la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o puerperio de los 42 días después de su terminación por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales. Las Naciones Unidas, en el 2015, incluyeron el objetivo número 3 de los objetivos del desarrollo sostenible de la mortalidad materna perinatal centrada en la equidad. De esa forma, también encontramos que la OMS, para reducir la mortalidad materna mundial, adoptó como meta de los objetivos de desarrollo sostenible el 3.1. En donde encontramos aquí el objetivo central, que es el de reducir la mortalidad materna global a menos de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Todo esto para el 2030. Dentro de los determinantes sociales de la salud que se encuentran relacionados con la mortalidad materna, entonces, vamos a encontrar que está la mujer durante su etapa reproductiva. Entonces, tenemos aquí lo que es el contexto social, su estado de salud, el acceso y la calidad de los servicios de salud para la atención materna, las inequidades en salud. Y también vamos a encontrar que los determinantes sociales de salud se pueden categorizar como determinantes estructurales e intermedios. Para nuestra proyección de investigación, en este caso particular, nosotros nos basamos en el modelo de vigilancia en salud pública colombiana. Entonces, aquí nosotros tomamos los determinantes identificados en las unidades de análisis de la muerte materna, los cuales son la mujer, la familia, la comunidad y el sistema de salud. De esta forma, nosotros tenemos entonces como objetivo el de describir los determinantes de la salud y identificarlos en la muerte materna del departamento del Meta Colombia en un lapso de tiempo que fue entre el 2018 al 2021. Y de esta forma, comprender sus cadenas causales o mecanismos de influencia utilizando el marco de los determinantes sociales de salud. Continuando con la presentación, pues acá comenzamos a hablar de materiales y métodos. Este estudio fue basado en un estudio descriptivo retrospectivo con abordaje cuantitativo, donde se incluyeron los casos notificados y confirmados de mortalidad materna que cumplían los criterios de inclusión del protocolo del Instituto Nacional de Salud mediante el sistema de vigilancia epidemiológica CIVIGILA y en el aplicativo del sistema de vigilancia e inmortalidad materna basado en la web durante los años 2018 al 2022 para el departamento del Meta Colombia. De aquí se revisaron las fichas de notificación por mortalidad materna y se analizaron las variables sociodemográficas, dentro de las cuales destacamos características maternas, o sea, la historia ginecocétrica, la etnia, la edad, la educación, el estado conyugal, la vinculación laboral, un ingreso promedio mensual, el régimen de afilación de la materna, su religión, fiera cabeza de familia y su índice de masa corporal antes y durante la gestación, si planificaba o si existía alguna morbilidad durante la gestación y su atención en urgencia y cuál fue la causa de muerte reportada. Dentro de los materiales y métodos aplicamos el criterio de inclusión que fueron los casos notificados y confirmados por mediante el sistema de vigilancia CIVIGILA y como criterios de exclusión los casos no confirmados o excluidos ya sea por falta de datos clínicos o simplemente porque incumplían los criterios de mortalidad materna. Casos correspondientes a otros departamentos igualmente fueron inscribidos. Se realizó un análisis univariado estimando las frecuencias absolutas y relativas en tendencia a las variables sociodemográficas. Además, se analizaron variables relacionadas como la autonomía de la mujer, su acceso al servicio de atención médica, su atención recibida, sus barreras de acceso, sus aspectos socioculturales y otros aspectos que condicionaban la muerte de esta materna y aquella relación con la gestación que causara la muerte, ya sea temprana, tardía o incoincidiente. O también que fuera directa, indirecta o una causa externa. De estos datos se realizó una regresión logística multinominal para buscar posibles asociaciones de los riesgos, para conocer la magnitud y la relación entre las variables y su sola prueba chi cuadrado para establecer la significancia de la asociación del OER. Dentro de los aspectos éticos de este proyecto, nos pasamos cumpliendo los principios éticos contenidos en la Declaración de Helsinki en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Protección Social en Colombia y nuestro proyecto, Mortalidad Materna, estuvo al lado por el Subcomité de Bioética de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, buenas tardes. Ahora para comentar acerca de los resultados que obtuvimos, pues fueron reportados 59 casos en total de mortalidad materna en el periodo de 2018 a 2022, de los cuales en estos años de 2018 a 2019, antes de la pandemia, se notificaron el 27.12% de los casos y del 2020 a 2022 en la pandemia el 75.88. Lo que nos mostró acá fue un importante aumento en la incidencia durante la pandemia, pasando una razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos de 68.3% en 2019 a 132.38% en 2021. Lo vemos acá que en los años después de la pandemia y durante la pandemia y se incrementó la razón de la mortalidad materna en el meta. Después de esto tenemos los grupos de edad y la frecuencia, encontrando que tenemos una frecuencia más alta de 39% en el grupo de edad de 25 a 34 años. Esa es la de 23 pacientes y lo que va a suponer un factor de riesgo, la edad de 25 a 34 años, ya que tiene la mayor incidencia. Después, en los siguientes resultados, encontramos las características sociodemográficas, como lo son la área de ocurrencia del caso, se presentó mayormente en un 71.19% la notificación en la cabecera municipal. La pertenencia étnica fue mayormente otros de 86.44% y ocho casos de mujeres indígenas, el cual tuvo una proporción de 13.56%. Vemos aquí que el tipo de seguridad social en salud fue mayormente el subsidiado, el cual tuvo una proporción de 62.71% y continuando esto, podemos también observar que los estratos en que más se relacionaron con los casos de mortalidad materna fue el estrato 1 y el estrato 2, los cuales tuvieron un 42.37% y un 44.07%. También para continuar con esto, vemos que el nivel de escolaridad fue bajo en la mayoría de las presentaciones de casos de mortalidad materna, teniendo la básica primaria como la que tuvo mayor proporción, con un 34.38% y después la básica secundaria y la educación técnica universitaria, con un 28.13% cada uno. Esto son los municipios y la incidencia de mortalidad materna por los municipios en el META de 2018 a 2022. Entonces tenemos que en el municipio que se presentó la mayor incidencia de mortalidad materna fue en Villa Vicencio con un 33.90% seguido de Puerto Gaitán con un 20.34% y en los municipios en los que menos se presentó fue en Vista Hermosa, La Macarena, Puente de Oro y El Castillo, cada uno con un caso notificado y un 1.69%. Ahora vemos la clasificación del tipo de caso y causa de la muerte materna en el META de 2018 al 2022. Tenemos que de causas podemos encontrar directa, indirecta o coincidente. La que tuvo una mayor frecuencia fue la causa indirecta con un 62.71% y en el tipo de caso tuvo una mayor proporción el caso de notificación temprana con un 59.32%. Ahora vamos a ver las causas de mortalidad materna agrupadas, las cuales tuvimos unos resultados el cual el primer causa de mortalidad materna fue el trastorno hipertensivo asociado al embarazo, el cual tuvo una proporción de 25.35% seguido de la hemorragia obstétrica con un 13.52% y en los años de la pandemia fue la que tuvo una mayor frecuencia fue la enfermedad de COVID con un 11.9%. Después de esto seguimos con las causas coincidentes de su presentación mayoría violenta con un 8.45%. Ahora aquí ya vamos a ver el análisis bivariado que se realizó en las dos por dos y fue acerca de cuál es un factor de riesgo y cuáles variables se tomaron en cuenta para definir esto. Aquí tenemos las variables las cuales fueron las características sociodemográficas de la mujer, la edad, la zona de residencia, la pertenencia étnica, el estrato social, el nivel de ingresos, la educación que tenía, si fue afiliación a la seguridad social en salud, si era una menor de 20 años sin ningún grado de escolaridad, su vinculación laboral, si tenía conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, si tenía una toma de decisión autónoma, si tenía apoyo social y comunitario, acceso a los medios de comunicación, sistema de salud, consulta preconcepcional, su número de embarazos, el control prenatal y si tuvo control prenatal, cuántos controles prenatales. Entonces como vemos aquí de la causa directa e indirecta, vemos que las variables que se encuentran con un OATS radio mayor a 1 van a significar entonces un factor de riesgo importante para la presentación de la mortalidad materna. Bueno, como se puede observar entonces nosotros encontramos unos factores de riesgo sugeridos como causales en este estudio de prevalencia diferentes para la mortalidad de causa indirecta y para la mortalidad de tipo directa. Es muy interesante ver cómo para el caso de la muerte materna directa, la zona de residencia en especial estar en zona rural, el pertenecer a la etnia indígena, tener un estrato bajo y tener menos de un millón doscientos mil pesos colombianos de ingreso al mes, tener una educación primaria de menos de seis años de estudio y estar en el régimen subsidiado. Además de esto, ser menor de 20 años sin escolaridad y no tener conocimiento de derechos sexuales y reproductivos serían como los factores de riesgo que permiten predecir de alguna manera que pueda haber un mayor riesgo de padecer una muerte directa dentro de esta población. Y para el caso de las muertes indirectas, están el nivel educativo, la vinculación laboral, es decir, no tener vinculación laboral, tener un nivel educativo menor a seis años, no tener una toma autónoma de las decisiones por parte de la madre, no tener acceso a medios de comunicación, no haber tenido consulta preconcepcional, tener la primera gestación, no haber tenido control prenatal y todos estos factores son los factores que pueden ser pre-predictores de una probable muerte indirecta para la población del departamento. Cuando miramos esto a la luz de las evidencias actuales, encontramos que hay una coincidencia con diferentes estudios, sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde encontramos que las edades de mayor riesgo suelen ser las edades extremas, las menores de 19 años y las mayores de 35. Sin embargo, hay una coincidencia con diferentes estudios que nos permiten decir que el COVID efectivamente afectó sobre todo a la población entre los 25 y los 34, y esto hizo disparar no solamente la razón de mortalidad materna, sino también la mortalidad en este grupo de edades. Si a eso se suma que son personas que residen en zona rural, que sean indígenas, bajos ingresos, bajo nivel educativo, con esos determinantes sociales de la salud, pues básicamente fueron la base definitiva para producir mayor incidencia en la mortalidad materna, sobre todo en los últimos dos años estudiados. Se identificaron tres factores subyacentes para la mortalidad materna en el departamento del META. Primero, las características sociodemográficas de la mujer, y segundo, la atención que reciben las mujeres en los sectores de salud. Indudablemente, la pandemia del COVID aumentó la incidencia, como lo hemos visto, pero especialmente relacionado con las inequidades en el acceso y los determinantes de la salud, en especial la falta de apoyo de redes sociales, comunitarias y bajo ingreso. Se ve con preeminencia la afectación sobre sobre todo en los municipios más pobres y lejanos y con mayor población rural dispersa. El sistema de salud colombiano carece de implementación efectiva de actividades de promoción y prevención en zonas rurales y en población rural dispersa. Y a pesar de que esta población está asegurada, no hay acciones de demanda inducida que aseguren el acceso y que permitan a la intervención efectiva de los factores de riesgo para las muertes evitables. Hay que recordar que la mortalidad materna es un 96% evitable y, por tanto, si se hicieran las acciones necesarias para la defección temprana de los riesgos, posiblemente podríamos mitigar en una forma efectiva la razón de mortalidad materna en esta población. Hay que decir también que nuestro sistema de salud, al álbum de estos resultados, pues nos mostró sus grandes debilidades, sobre todo en el acceso a poblaciones vulnerables, como son las poblaciones indígenas, las mujeres y más aún las mujeres. Buenas tardes. Y como conclusión, la mortalidad materna es de gran importancia en salud pública y porque eso describe el desarrollo de un país. De ahí es la importancia de observar, como ejemplo aquí en el departamento del META, si hay políticas públicas donde haya esa inclusión de los objetivos de desarrollo sostenibles, por sus implicaciones, pues, que pueden hacer repercusión a los niños que quedan huérfanos y a la descomposición familiar. Además, en el enfoque biomédico, el problema se ha centrado en el estado clínico. Este estudio indica la importancia de intervenir los determinantes de la salud como estrategia primaria, a fin de intervenir efectivamente en los factores de riesgo de la gestante con un enfoque de derechos y buscando fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario. Pues para que se preste un mejor servicio y haya esas redes intersectoriales, el sistema de salud debe mejorar y facilitar el acceso de las gestantes a los servicios y también mejorar la calidad de control prenatal para poder mitigar efectivamente estas muertes evitables. Entonces, todo esto va relacionado no solamente en la parte familiar, sino comunitaria y en la parte de los sistemas de salud para que esas mujeres puedan asistir constantemente a los controles prenatales y de esa forma de evitar la mortalidad materna. Muchas gracias. Les dejamos una parte de la bibliografía pertinente por si alguno de ustedes está interesado. Muy amable. Mi estimado doctor César García, realmente el... Gracias. Gracias.